Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Sed bienvenidos a vuestro canal de confianza El canal de Wanker, con G y con Q Chicos, lo que acabo de leer es muy fuerte Pero muy fuerte O sea, a lo mejor hasta pierdo los papeles en este vídeo, eh Yo, por si acaso, lo advierto Porque, eh... Es que es muy fuerte, chicos, es muy fuerte Lo siento, voy a repetir muchas veces esta frase Pero es por no decir algo irrespetuoso, la verdad Pero es que me he quedado flipando con lo último de la porta O sea, este tío se está luciendo, macho Bueno, tras analizar las palabras del actual presidente del FC Barcelona Luego, vamos a comentar una información, por así decirlo, exclusiva Que ha dado el youtuber y streamer Adrián Contreras en Kayser Que es un, al parecer, un canal de fútbol, un canal de YouTube de fútbol Donde, bueno, ellos hacen tertulias y demás Tipos charlas de fútbol o campeones Pero ahora se llaman Kayser No sé cuántas veces se han cambiado ya de nombre, de canal o de lo que sea Bueno, da igual Lo importante, dan ahí una información exclusiva Sobre Rafa Mir y el Atlético de Madrid Cuidado, eh Cuidado que parece ser que ya está hecho He consultado, como os dije antes en el primer vídeo que he subido hoy He consultado el tema de Saúl Ñiguez y el tema de Rafa Mir Y ya tengo información Os la iré soltando poquito a poco Pero con el tema del 9 Os puedo decir que lo que yo tengo Va más o menos encaminado con lo que ha comentado Adrián Contreras Dicho esto, como todos sabéis Estamos ahora mismo, como ya sabéis En twitch.tv Barra el Chiringón Analizando minuto a minuto La última hora del mercado de fichajes La cam, ¿no? Que suelta un color bastante raro No me lo explico Hemos intentado aquí durante media hora configurarlo Para ver si vuelve a ser la cam del primer vídeo ¿No? Los colores que exponía Si vuelven a ser los mismos Pero no he conseguido configurarlo Chicos, desde aquí pedir mil disculpas Y espero que para mañana Este todo solucionado Dicho esto, chicos Como siempre Como siempre El spam oficial del Vivenger Oficial también de la Liga del Chiringuito Audiovisual He visto por ahí que Paulo Futre También se ha hecho su propio Vivenger No, esto es del diario Se ha hecho el uno del mundo deportivo Se ha hecho el suyo propio No sé cuántos participantes tiene Pero yo ya tengo 510 participantes Finalmente hemos llegado al objetivo La gente del chat, por Dios Felicitadme, ¿no? Felicitadme que hemos llegado al objetivo Que teníamos en mente desde hace más de una semana 500 participantes A partir de aquí Todo lo que se consiga para mí Será un auténtico exitazo Dicho esto, chicos Como siempre ya sabéis Tenéis el link aquí abajo En el comentario fijado En la caja de comentarios Como siempre, esta vez En vez de pediros likes Os voy a pedir Os voy a invitar a seguirme en Instagram Arroba Cheating Out Ya lo sabéis también Tenéis siempre el link Esto sí, en la caja de descripción Que es totalmente distinto La caja de descripción Que el comentario fijado ¿Por qué? Porque subo contenido de calidad Aquí unos cuantos ejemplos Mbappé Colchonero Un tweet Antiguo rescatado De Rafamir Una noticia Una noticia Dejémoslo ahí Y un bochorno De un madridista De un periodista Del Real Madrid Pues esto es más o menos La dinámica De la cuenta de Instagram O sea No te lo puedes perder Tío Edits Muy currados Como los de Mbappé Tweets sacados de contexto Y rescatados Noticias igual Sacadas de contexto Como esta Y sobre todo Exponer el paletismo extremo De los aficionados Periodistas Y demás En el mundo del fútbol Ya sean madridistas Culés Incluso hay alguno Que otro colchonero Y de vez en cuando Cosillas Como esto Rodrigo de Paul Que ya está en Madrid Un poquito de actualidad También chicos Seguidme Arroba Cheating Out A ver si llegamos A 10.000 seguidores Y consigo tener El El swipe up este Que no sirve para nada Me han dicho ya compañeros Que no sirve para nada Pero bueno Yo quiero tenerlo Dicho esto Ahora sí que sí chicos Vamos con Uf Es que lo estoy atrasando Lo máximo que puedo Porque como empiece No acabo A ver Empecemos Con esto Como calentamiento A ver La cuenta Real Season NT Ha dado La siguiente Información Este tío El otro día Me reí en su cara Porque empezó a decir Que el Atlético Perdió su plaza En la Superliga De esta Europea Y que se la iban a dar A Lajas Claro que sí Claro que sí Señor Lo que usted diga Y ahora ha comentado Lo siguiente Bueno Hemos venido A disfrutar Así que allá va Operación Mariano Cedido Con compra obligatoria Por 25 Más 5 Por 25 Más 5 En 2022 El Madrid Paga el 50% De la ficha De la 21 22 Firmará un contrato De 4 años Con el Atlético A 2,5 Netos El año Es una petición Expresa De Simeone Empezamos fuertes El vídeo Empezamos fuertes A ver Punto número 1 Simeone No ha pedido Jamás A Mariano Punto número 2 Lo único que se comentó Fue Eduardo Pingas Poniendo en el mercado Al futbolista No hay más que ver Como Habla de él Que parece que Que sea Que esté enamorado De Mariano Diciendo que Que marca muchos goles Que rendiría genial En el Atlético Que por algo lo quiere El Cholo Sonaba más A que el Repre El Repre Le estaba diciendo A Eduardo Inda Que dijese esas cosas Para subir su valor De mercado Y poder buscar Un destino Eh Agradable ¿No? Para Mariano Y este tío Pues esto se lo ha sacado De la manga O sea Fuente Miami me lo confirmó En fin Cada uno que ponga su opinión Por la caja de comentarios Pero ya os digo yo Ni al Cholo le interesa Ni jamás lo ha pedido Y nunca ha estado En la agenda Mariano Jamás Y aparte El tema de que Florentanos Florentimo Alias Elaudios Tolilis Besugos Florentino No nos va a poner Tanta facilidad Para darnos Un futbolista O sea Florentino Florentino Lo ha producido O sea Tremendo 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 Y ahora el tío Suelta esto Pero ahí no acaba la cosa Ahí no acaba la cosa Al parecer Ha dado mucho De que hablar En la presentación De Emerson Vale Que ha sido El día de hoy Eh Futbolistas Que sí Que han sido presentados Que han firmado Un contrato Pero que todavía no se sabe Si van a poder ser inscritos Pero Laporta Ha hablado de ese tema Un tema muy importante Que yo creo que Muchos culés Estarán como locos Por saber Que va a pasar Y el diario Sport Panfleto Panfleto Total y absoluto Del FC Barcelona Se hace eco de esto Messi quiere continuar En el Barça Ese es su titular Algo que me parece Totalmente demencial Y lamentable Y patético Por parte De este medio Y poniendo una vez más En decadencia El periodismo deportivo Porque Tío Ha dicho algo Importantísimo Y tú te haces eco De esta mierda ¿Sabes por qué? Porque una vez más Quiere contentar A la culerada Y no quiere soltarles La verdad ¿Qué ha dicho Laporta Sobre Messi? Aquí lo tenéis Vais a flipar ¿Eh? Vais a flipar Primeras palabras Sobre Sobre Leo Messi ¿No? Estamos haciendo Lo posible Aún no está Todo resuelto Pero el progreso Va bien Y en la línea Que todos hemos pensado Haremos todo lo posible Dentro de las posibilidades Del club Para que Messi Continúe Tenemos muchas posibilidades Porque tenemos A un jugador Que quiere continuar En el Barça Pues se ha hecho eco De eso De eso último Claro Obviamente Eso facilita las cosas ¿Sabes? El que Messi Se quiera quedar Dicho esto Si Messi Hubiese renovado Antes de que se acabase El contrato Ahora Sería mucho más fácil Todo Pero no quiso renovar Y ahora El tema de la inscripción Cuenta como fichaje La inscripción esta Pues es lo complicado ¿Sabes? Pero bueno El tema Leo progresa Como tiene que progresar Veo que va bien Pero se tienen que aclarar Cuestiones que son importantes Para ambas partes Añadía Cada noche tengo dulces sueños Pensando en lo de Messi Señor Laporta Día 2 de agosto Los negacionistas Los negacionistas Del fair play Los negacionistas De las inscripciones Los negacionistas De la economía ¿Qué me pueden decir aquí? Su propio presidente Lo está diciendo Que ha estado complicado Que ojo Yo nunca he dicho Que no se puede inscribir O sea Yo he dicho Confío en que Laporta Lo acabe inscribiendo Pero hay muchos problemas Muchos problemas Que ya comentó Ramón Demón Pero que no querían verlo Que yo he llegado a leer Que se han inventado todo ¿Cómo se lo van a inventar? Tío Que lo ha confirmado Tebas Que muchos periodistas Referentes de la culerada Están pidiendo Que la liga Tiene que cambiar la norma Para poder inscribir a Leo Porque si no No se puede inscribir Y ahora el propio Laporta Comenta que hay Muchas complicaciones Y ojo ya A la guinda del pastel Los jugadores Que estamos incorporando Bajo los parámetros Del Fair Play financiero Se pueden inscribir todos Bueno Ya confirma Que los Emerson Agüero De Pai ETC Se podrán inscribir Pero ahora dice Pedimos algo de flexibilidad Por parte de la liga Como han hecho Con otras ligas Del continente A ver Dicho esto No deja de tener razón La Premier League La liga francesa Italiana Y demás Han sido Un poco más flexibles Con sus equipos Dicho esto De aquí a un futuro No puedes asegurar Que tengan una economía sana Mientras en la liga Si tú cumples las normas De Fair Play Es absolutamente imposible Que te acabes arruinando Yo lo he comentado Muchas veces Una cosa es Que tengas que liberar 190 millones de euros Y liberes 170 O 180 Pues yo entiendo Sería un poco más flexible Y tratándose de Messi Y demás Podría llegar a hacer La vista gorda Por eso ¿No? Por casi llegar Podría llegar a hacer La vista gorda No lo veo Pero podría llegar A hacer la vista gorda Pero que tengas que liberar 190 Y hayas liberado 30 o 50 No me jodas Tío Coño Espabila Vende a los futbolistas Da salida Antoine Griezmann Da salida A los futbolistas Que tienes que dar salida Y si te toca Dar salida A un Pedri O a un Ansufati Pues tío Así es la vida Macho Todavía son jóvenes A lo mejor en un futuro Los puedes recomprar Pero a día de hoy Necesitas dar salida A futbolistas Si no quieres salir Ni un Titi Ni Pjanic Pues tío Sabes que estaban diciendo Medios de comunicación Que ya estaba hecho No, no está hecho No está hecho Pues ojalá Y los puedan vender Y se pueda inscribir a Messi Pero no está hecho Y se han hecho eco De esta mierda Tío Cuando han hablado La porta algo El triple de importante Macho Comparto y agradezco Las palabras de Ángel Torres ¿No? El presidente del Getafe Que ya lo analizamos En su día Todos queremos a Leo Messi En la liga Sea en el equipo que sea Es un jugador Referencia mundial El mejor del mundo Y siempre ayuda A promover la liga En el resto del mundo Macho Si es que No le quito la razón Pero por Dios Un poquito Un pelín Por Dios De fair play Un pelín De honestidad Por favor Un pelín Pero es que no No macho No Antes me dijeron Por el chat Deberían plantarse Los clubes de la liga Que va Si ellos encantados Como no pelean la liga Como no pelean la liga Pues ellos encantados Porque aprovechan Las ventajas Que es Tener a Leo Messi En la liga Y ellos Así pues Conseguir más pasta De derechos televisivos Pero coño El Madrid El Atlético Tío Como yo me encuentre En la penúltima O en la última jornada Un gol de Messi Un hack trick Y es que resulta Que es un tío Que han dejado de inscribir Por la puta cara Pues no me jodas Tío Como te sientes Con cara de imbécil Tío Con cara de póker Macho Cuando esto pase Ay La portilla Ay la porta La porta La porta Ojalá y puedas Inscribir a Leo Messi Legalmente Legalmente Repito Da salida A los futbolistas Por Dios Déjate de De hacerte aquí El 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 Vamos Es que Esto es por ego Ya tío Esto es por ego O sea Déjate de hacer aquí El El más capo Y coge y vende A los futbolistas Que tienes que vender Macho Dicho esto chicos Hablando de Barça La porta Y demás Habréis podido Observar Que Antes analizamos Este artículo ¿No? Información de Manu Sainz Que ya os dije yo Que me sonaba Muy raro El tema Del Manchester United Inglaterra Y demás Estamos Repito ya A día lunes Hoy El repre de Saúl Viajaba A Inglaterra Supuestamente Para cerrar Su Su futuro Y Nadie Ha actualizado Cómo va ese tema Ni un solo medio Solo este Que desmiente Que viaje hoy ¿Sabes? Que eso Bueno digo Me puede llegar a cuadrar Porque no me cuadraba El viaje Pero esto de El destino que más agrada A Saúl Es el Camp Nou Mentira Lo desmentí al momento Y el tema este Desde que se ha conocido tal Su único interés Su único deseo Es vestir de azulgrana Mentira también Y me han confirmado Su deseo No Su deseo No es el Versa A mí me consta Que hace años Pues sí Pero a día de hoy No Macho No Dicho esto Ahora sí chicos Tras tanta tensión Vamos por fin Con una buena noticia Y es que repito El streamer y youtuber El señor Adrián Contreras Ha hecho Dice él que no es una exclusiva Pero para mí La verdad Adrián Te la has sacado aquí Adrián Contreras Es una exclusiva De puta madre Tío O sea Y repito Os he confirmado antes Que tengo información de ello Me han dicho algo Muy encaminado Repito A lo que ha comentado Adrián Contreras Esto es lo que dijo Cualquier cosa Tenéis el vídeo En la descripción Quien es el MVP De los Juegos Olímpicos Zona Mixta Estaban hablando de eso De los Juegos Olímpicos De futbolistas Que podrían llegar a Europa Pegar el salto Y salto Salto la bomba Se prendió esta mierda Vamos a ver Aquí tengo que contar yo Una cosita No es exclusiva Ni nada Pero alguien del cuerpo técnico De los Juegos Olímpicos Pues al final Le ha contado a un Conocido mío Que Rafa Mir Va dando por hecho Que ha fichado por el Atlético de Madrid Veremos si pasa o no Rafa Mir Da por hecho Que fichará por el Atlético de Madrid Os voy a contar Lo que yo sé Ojito eh Ojito Ojito eh Ojito A ver A ver A ver Ojito eh Ojito A ver Me han dicho que Rafa Mir Ha dado el ok Al Atlético de Madrid O sea Ya ha habido contactos Y Rafa Mir Ha dado el ok Y el Atlético Obviamente También ha dado el ok Faltaría el acuerdo entre clubes Pero claro Wolves Mendes Está hecho también Entonces Yo creo que Si no hay ninguna opción más Sobre la mesa En cuanto a la delantera Rafa Mir Se debería firmar Eh Ya mismo Y es lo que comenta el propio Adri ¿No? Que da por hecho Da por hecho Que ya eh Ha fichado por el Atlético O que va a fichar Entonces repito Si no surge Ningún tipo de De opción Ni nada En principio Pues debería firmar Más pronto que tarde Yo no sé hasta que punto Ven frío Lo de Lo de Antoine En el Atlético Pero ya han hablado Con Rafa Mir Ahora sí ha habido contactos ¿Qué pensáis vosotros? Bueno Vamos a ver Qué termina de decir Adrián Contreras Pero Si no pasa Pues Por hablar antes de tiempo Rafa Mir No lo gafes Pero ojo Para Atlético Madrid No sé si haría un Dembélé Porque con Luis Suárez A ese nivel No sé yo si Tampoco veo jugando a los dos No, no, no Yo creo que En algún partido Sí que pueden llegar a jugar los dos Pero a nivel normal Sería el suplente de Luis Suárez Y es un jugador joven Que tiene también Cogitas que dar El otro día Contra Costa de Marfil Fue clave Entró Marcó luego En el tiempo de descuento Que forzó la prórroga Y luego otros dos goles A ver Yo de las opciones Que ha dicho Valencia Me molaría Valencia Pero Yo al Atlético Madrid No me iría si fuera Rafa Mir Y en la Premier League A ver En el Wolves Si está Adrián Contreras No lo ve A Rafa Mir Si O sea Al Atlético Si fuera él Rafa Mir No lo ve Como destino ideal Bueno A ver Como suplente de Luis Suárez Estaría bastante interesante La verdad Es lo que dicen ellos Juntos Es muy difícil que jueguen Y obviamente titular A no ser que Luis Suárez Se lesione un mes o dos No sería titular Para nada Rafa Mir Y La gente que dice Que es su reemplazo No va a ser su reemplazo Obviamente Lautaro Una vez más Repito No debe de renovar Y a partir de ahí Pues seguramente El verano que viene Se podría intentar algo ¿No? Tranquilos Como diría Florentino Pérez Tranquilos 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 Chicos Opinión Como siempre En la caja de comentarios Nos vemos En un próximo rumor Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!